Y ahora vamos a ver como lo consideramos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esta es una celebración, la celebración de la gente impresionante acá en las dos, ¡qué alegría, qué alegría verte de vuelta! Mirá la concha de tu madre, me querías farcear boludo No, mirá como tiros a Smoku, tío, come verga ¿Alguien dijo verga? Uy ¡Basta, tirá flashbang! ¿Sabes qué? Toma, pero toma ahora ¿Dónde vas? ¿Qué haces, pelotudo de mierda? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uy, lo mató flasheado ¿Pero qué hace, boludo? ¿Qué hace? No sé No La billetera, seguro La pateó a la de esto, boludo Ahí va, ahí va Murió, murió, murió Listo, listo No, ¿por qué el fuego? Estoy yo Ni lo vimos Bueno, ahora piso el fuego ¡No, corte, no, no! ¡No, boludo! Bueno, Cristian, ¿qué opinás? Así es Si nos hacemos un nombre referido a algo que se pica ¡Ah! ¡Ah! ¡Me recabió! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡El del otro lado! ¿Y qué uno, boludo? Es la costumbre, boludo Si nos mira Macri ¡Qué puta madre! ¡Pues que pasó! ¡La costumbre! No, maldito Pregunta, ¿se le puede cambiar el sonido? Tipo que cuando tiene la Taser haga tipo... ¡Ah! 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 ¡Está gorda! ¡Ah! 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 ¡A-ah! 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 Estoy va quedando, estoy va quedando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre la army! ¡Hola, Dave! Hey, buena amiga, ya estamos arreglando ahí, hay algo... Dale, boludo Tira, tira Una más baño Hay otro más ¡Sí! ¡No importa que se mataron! Retonto Oh, sorry, sorry, hijo ¡Ay, Dios! ¡Ese no es mío! ¡Ese no es mío! ¡Pensé que era mío, boludo! ¡Flashé cualquiera! ¡No sea, lo cagaste a puteada! ¡Mal, boludo! ¡Ele, cuidado! Guarda, 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 guarda Guarda liga Panda, ¿podés dejar el salto, por favor? Escuchen, escuchen, escuchen Vamos a hacer como ese acoso, escúchame El primero, el primero de la izquierda Agarra y pasa Y mientras tanto, el segundo Lo sigue, lo sigue, lo sigue Y el tercero, y así Y mientras va llegando, agarra y se pone al final Bueno, arrancamos El primero de la izquierda, arranca, vamos ¡Boludo! Todo el FPS ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora hay uno a la izquierda ¡A la izquierda! ¡Pero venid, boludo! ¡Estoy en camino, chicos! ¡No se preocupen, no se preocupen! ¡Estoy llegando! ¡Jordy! 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 ¡Te quiero! ¡Ay, de Cuarter of You! ¡Ay, chalacá! ¡Ay, no lo entiendo! ¿El qué? Cuartel of you El cuarto de vos Gracias Hyle por el follow, bienvenido El cuarteto de no Ah, el cuarteto de no Concha de mi madre Qué lindo que es mudarse, cambiar de piel Y al fin pudimos coincidir para compartir el equilibrio ¿Por qué carajo no tenés pantalones? Te voy a tirar aquí, te voy a ir mamá Si no la recupero me echan Parla ¿Entonces nos tenemos que mudar de nuevo? No, nos vamos a quedar acá Voy a tener que comprar otra Menos 50 nomás ¿Estoy solo? No Buena cinemática Buena cinemática Me recuerda a la casa No puedo, te juro que no puedo Desde arriba del banco, panda Subíte al banco Subíte al banco Sí No llego Están buenos todos No, pero desde arriba, desde arriba el respalda Sí, está ahí No, no, tenés una granada Me parece que se está yendo a la mierda Acá está la gordo Sí, bajo, bajo Sí, quitió, quitió, quitió Faka, faka ¿Dónde está? ¿Está acá arriba? Sí, está derecha ahí Sí, perdón No, pará, tengo una Tengo una, tengo una Sal de ahí, gatica, gatica Sal de ahí de ese lugar Dale, ya es algo Ahí voy, dale A ver Hay que llamar a Rezor Para que saque a Gati No, gatica la concha de tu madre Es la detracción, gordo Serenity now Serenity now Sí, sí, sí La madre de esta arma no pega Ven acá Ven acá No más, pelotudo No voy a ver Mierda, gordo Por CT Vamos, por CT Mi compu está sacando fotos Para mostrar los recuerdos, boludo Vea, madre No, no, pero ya veo Un papelito No, 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 no No, no, no Silencio Un pelotudo Eh Cuando mire el CSU Puedo ver dónde están los terroristas yo I, pero una ronda atrás, boludo Sí, se llama Warhawk Sí Ah, listo Una ronda, ¿eh? Eh Che, la NASA Fijate, fíjate que la NASA se está buscando Jajajajajajaja ¿Para, boludo? Uy, ¿P pictured, gatiga? Ahi te la muestro Y la ski, también Uff No Está linda la troleada Eh, Colcó Tres, vamos gordo Cuatro No puedo, la puta madre Basta, basta gordo Ya está, acepta la derrota Y él la agarra Lo mato, lo mato No se va, se me escapa Correlo, correlo Ay, se me escapa Conti hijo de puta, qué pasa de esto No, 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 no 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 Ah, gordo, la agarra yo y no agregó Uy, gato, tomá Agregó tu fama Te agarró, Maxi Callado, el tipo Calladísimo Sí Easy Ay, mira baranda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El pánico El pánico ¿Por qué? Juntarse en noviembre Ah, bastante bien ¿De la izquierda o de la derecha te pegaron, panda? ¿De la izquierda? De atrás Donate Supercochita Charl, hablas Adentro Está en construcción No, por favor No, por favor El gordo tiró su papelito allá Ah, y la puerta de B ¿La puerta de B qué hacemos? No pasa, no pasó Al gordo, qué bien Dale, qué bien ¿Sabes, Maxi? Sigamos, sigamos Sigamos, sigamos Sí No, no, no No, no, no No, no No, no No, 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 no